¿Cuáles son esos seis problemas? Las seis problemáticas, básicamente, que son los que afectan a la salud de los océanos. Serían los plásticos y microplásticos, el aumento de dióxido de carbono, los vertidos tóxicos, la sobrepesca, todo lo que hace referencia al turismo, el transporte. Por un lado teníamos el turismo y, por otro lado, tendríamos las mercancías. Y el de la explotación de las costas. No, 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 son las seis problemáticas que hemos visto que realmente afectan de una manera importante a la salud de los océanos. ¿Y podemos influir sobre el transporte marítimo, sobre los grandes petroleros que pasan? Claro, bueno, petroleros, pues es el tema del petróleo, ¿no? Pero no hace falta, a lo mejor, llegar a los petroleros, pero sí al transporte de mercancías. El 90%, que nosotros cuando compramos y llamamos que nos lo traigan, el 90% de todos estos materiales va por vía marítima. Entonces, por eso es lo que se dice, ¿no? Comprar de proximidad, compra cerquita de tu casa y no hace falta que te lo traigan de la otra punta del mundo, ¿no? Si, a lo mejor, consumir tofu, pero que venga de Brasil, por no de la mamá. Pues no es la opción más correcta. Igual hay que tomar un huevo de gallina de un paisano. Exacto, exacto, así es. Y a veces no consiste simplemente en comprar cerca, sino el darle una vida lo más longeva posible a cualquiera de las cosas que utilizamos y que necesariamente están viniendo de fuera porque en nuestro país ahora mismo no se produce. Realmente estaría muy bien que todo se pudiese producir en casa, pero no todo se puede producir en casa. Si yo tengo un móvil, no hace falta comprarse el de última generación cada año. Bueno, podríamos hablar de la idea de la rana que muere por el agua hirviendo o que muere porque muere una rana cuando está en el agua. Pues al principio está a gustito, que calentita estoy, que bien, que bien, que bien. Y en el momento que dice, uy, esto igual es peligroso, ya no tiene fuerza para saltar, ¿no? Y entonces muere. Pero, ¿qué es que habrá muerto porque el agua estaba hirviendo? O por la comodidad de lo bien que se pensaba que estaba en este mundo, ¿no? Pues esto es lo que nos puede llegar a pasar a la humanidad, yo creo. Si seguimos con las orejeras sin mirar y pensando, bueno, yo ya estoy bien consumiendo lo que consumo y sin reducir el plástico y sin reducir las emisiones de CO2, sin cambiar de tipo de productos que utilizo para limpiar en casa o para mi higiene personal. ¿Por qué? Pues porque en el súper es mucho más fácil comprar lo barato y lo que tengo al alcance en vez de pensar de hacer un cambio, ¿no? Y esto es lo que nos puede pasar. Realmente estamos atacando al planeta cada día y se nos volverá en cuenta.